La Corte Nacional de Justicia es el máximo órgano de administración de justicia ordinaria, de manera independiente, imparcial, responsable, diligente y proba, respetando estrictamente los principios generales del derecho, las normas constitucionales, internacionales y legales del ordenamiento jurídico ecuatoriano. La Constitución de la República del Ecuador establece que la Corte Nacional de Justicia estará integrada por 21 juezas y jueces, quienes conforman las salas especializadas y serán designados para un periodo de nueve años. Además, señala que no podrán ser reelectos y que se renovarán por tercios cada tres años, conforme a un procedimiento de concursos de oposición y méritos, con impugnación y control social. Entre las funciones principales que cumple la Corte Nacional de Justicia son conocer los recursos de casación y revisión y los demás que establezca la ley, desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración, conocer las causas que inicien contra las servidoras y servidores públicos que gozan de puero, presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia. La Corte Nacional de Justicia funcionará a través de la siguiente estructura, El Pleno de la Corte Nacional de Justicia tiene entre sus atribuciones dirimir los conflictos de competencias entre sus salas especializadas y expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la ley, y regirán a partir de su publicación en el registro oficial. El Pleno también resuelve las consultas formuladas por las juezas y jueces sobre la inteligencia y aplicación de las normas. Así se logra unificar criterios importantes sobre puntos de derecho y contribuir así a la seguridad jurídica, pilar sobre el cual se sostiene un Estado constitucional de derechos y justicia. Por su parte, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia tiene una atribución relacionada con la cooperación internacional, que se trata de conocer y resolver, si fuera el caso, los asuntos de extradición, con arreglo a los tratados e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Brindar soluciones ágiles y eficientes es deber de la Corte Nacional de Justicia. Su página web institucional es una herramienta de información útil y dinámica para usuarias y usuarios. En esta plataforma digital, las y los ciudadanos encontrarán diversos servicios e información actualizada de sentencias, resoluciones y jurisprudencia. Dentro del portal web también se encuentra el sistema SATGE, que permite a la ciudadanía acceder en línea al estado de las causas que se encuentran en proceso en las judicaturas del país. Asimismo, está el Sistema de Gestión Bibliotecario, PMB, que permite navegar desde cualquier lugar en el catálogo de acceso público en línea para identificar textos jurídicos y solicitarlos en físico en la biblioteca. La Corte Nacional de Justicia garantiza los derechos de todas y todos, coadyuvando a la paz social y al buen vivir de la ciudadanía. Corte Nacional de Justicia ¡Suscríbete al canal!